Música Es ganador y es espectacular sobre la prisión Bueno antes que nada, gracias a todos ustedes por venir Lo dije jugando, entrando, ya los extrañaban Yo creo que ustedes saben que yo no le coba a nadie Me gusta compartir con ustedes muchas cosas Momentos buenos, malos, derrotas, triunfos Y esta noche, me da gusto verlos aquí Que estén cerquitas de nosotros Y revivamos lo que es la lucha libre Revivamos lo que pasó arriba del ring Y para mi es un honor Tener una gran pareja, una persona que viene empujando muy fuerte Como lo es templario, ya lo vieron de rudo Lo están viendo que el técnico puede hacer muchas cosas Y esta pareja puede hacer muchas cosas Y esta pareja puede estallar viernes tras viernes espectaculares De Arena México Una Arena México que retumba, ¿no? De tal encuentro, un encuentro pues soñado podríamos decir, ¿no? Híjoles, hace años que no escuchaba a la gente Que pegaran las butacas, que pegaran el piso Fue algo bonito De verdad Soy un ser humano que le da vida a este personaje de místico, carístico Soy el ser humano que Llegan a sacarle a uno las lágrimas El porqué por la entrega Gracias porque aceptan mi trabajo Gracias porque aceptan grandes luchadores Grandes talentos como lo es templario Que vienen empujando muy fuerte Y escuchar hoy En Arena México El retumbido De las butacas Del piso Que ovacionan a místico A templario Fue un sueño hecho realidad Como lo acaban de decir Templario, tu sentir de la victoria hoy ante Volador y Averno ¿Qué te puedo decir? Gracias primero a la vida Gracias a Dios Por este momento, ¿no? Que todo niño sueña Estarle ganando a dos grandes A dos monstruos de la lucha libre Como es Volador Y Averno Y estar con la máxima estrella Con el último boom de la lucha libre Como lo es místico ¿Qué te puedo decir? Agradecido con Dios, con la vida Y comprometido A seguirme preparando Y a seguir aprovechando Las oportunidades que den Porque el guerrero En templario Viene para grandes cosas Demostrando en el cuadrilátero ¿Por qué se te están dando Estas oportunidades? Sí, claro Ustedes se dan cuenta Que he manejado Los dos estilos Me siento muy Muy contento Al lado de místico Y claro que sí ¿Por qué no? Templario Puede hacer muchas Muchas cosas Al lado Al lado de místico La próxima semana Tornada increíble de parejas Místico con Averno Sobrano Será tu pareja también En templario Sí, claro Mira Quiero disfrutar Este momento Porque el retribuido De las butacas Este momento Que estamos pasando Es algo muy especial Para templario Y ya estaremos En la semana Preparándonos Para ese torneo Increíble de parejas En realidad Tú lo decías En algún momento Tú veías a místico Desde la tele Viendo todo lo que hacía Y hoy lo tienes De compañero En la misma esquina En un viernes espectacular ¿Qué se siente? Que fao Es Te lo juro que Desde que Desde que salió el cartel Desde que hemos estado En pareja Muy contento No hay palabras Simplemente Agradecido con Dios Y a seguirse preparando Porque El reino de un templario Quiere hacer grandes cosas Y quiere seguir A grande Al místico El templario Como ya mencionó Místico hace un momento Bueno Hoy la gente Volveaba en el piso Estaba muy emocionada Pero uno de los momentos Pero uno de los momentos Clares de esta lucha Fue cuando tú Rendiste a Volador Junior Con ese castigo Del que pues No se sabía Si se iba a incorporar Nuevamente O a lo mejor Iba a tener que ser Iba a tener que llegar La camilla O algo por el estilo ¿Cómo te sentiste tú? No es común Que a Volador Junior Bueno Termine sus luchas Así Tan lastimado ¿Cómo te sentiste tú En ese momento? Muy Muy contento Venimos Venimos por todo Yo desde que me pusieron En ese cartel Y en una lucha estrella Y con estas máximas Estrellas Imagínate Vengo preparado Gracias a Dios Se dio ese movimiento Y pude El referee Con todas las tres Y templario Pude llevarse la victoria Para nuestro un botón La mística Cerramos Y somos los ganadores Esta noche Dificio Aquí estás Al lado de esta escuela Que en algún momento Forjaste con estos Luchadores suicidas En toda esta parte Que se dio un inicio Yo creo que Estas palabras Que dice el templario Son palabras que me llenan Son palabras que me hacen Que me motive día a día Para seguirme preparando Soy un luchador Que no se deja de preparar Mucha gente me dice Oye ¿Por qué sigues entrenando? ¿Por qué sigues preparando? ¿Por qué sigues preparando? ¿Por qué sigues una gran estrella? Yo creo que las estrellas Nunca se dejan de preparar Yo quiero ser Una leyenda Lo he dicho Me voy a seguir preparando Día y noche Voy a seguir trabajando Día y noche ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto En este camino Dios me dio El don de la lucha libre Y me dio algo Con lo que se nace No se entrena No se prepara Me dio Esa estrella Brillante de la lucha libre Yo lo único que hago Es trabajar Prepararme Y ser constante Y sobre todo Ser una persona humilde Yo le agradezco a Dios Y a mi padre En paz descanse El doctor Caronte Que me pusieron En este camino De la bendita lucha libre Voy a seguir trabajando ¿Por qué? Porque yo me voy a ferrar A ser una leyenda Sé que estoy muy lejos Pero con este nuevo talento Que viene empujando Muy fuerte Y que hace Que me exija a mi Día a día Cada vez más Si soy un ejemplo Para ellos Quiero seguir siendo el ejemplo Y que no nada más Venga el templario Que vengan más luchadores ¿Por qué? Porque aquí hay talento De sobre Para mí Es algo maravilloso Y aquí está La muestra de un botón Templario que viene empujando Muy fuerte Hoy es un gran luchador Una gran estrella Y creo que hoy esta noche Lo demostró contra dos grandes Contra Berno Y contra el depredador más grande Que es el volador Templario Tú lo decías Es muy complicado Que yo me cambie Al bando técnico Después de lo que pasó Esta noche Con el público ¿Cómo se les entregó? Sigue ese pensamiento De que tú vas a ser Simplemente rudo O ya estás pensando Quizás En hacer pareja con Místico Y se ha tenido Yo estoy abierto Abierto y claro A quien no le encantaría Y yo estoy abierto Para ser pareja con Místico ¿Por qué no? Hay campeonatos de parejas También puede ser Hay muchas opciones Pero Templario Está en pie de guerra Y vamos para adelante En esto queda Cantado el divorcio Del último guerrero Pero está el cobijo De Místico Claro mira Son etapas Como yo lo dije No fue una tradición Fue un aprendizaje Y ahora Estoy en este lado Con un grande como Místico Vamos a echarle Toda la carne al asador Y por qué no Enfrentarnos a los guerreros Yo creo que siempre Hay que trabajar Día y noche Para ser de los mejores Si Templario Busca colocarse Como una de las máximas Estrellas de la Arena México O del Consejo Juntal de Lucha Libre Yo aquí enfrente De todos ustedes Le ofrezco mi mano Para mí sería Un gran orgullo Y un gran honor Poder disputar El campeonato mundial De parejas Y qué mejor Con la sangre nueva Que viene empujando Muy fuerte Porque hoy No nada más se viste De plata y oro Hoy tenemos Al Templario Que viene Con una gran escuela Con un pensamiento Diferente Y sobre todo Que somos grandes estrellas Y lo he dicho siempre Yo no soy el que manda El que manda Es el público ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!